Ya. ¿Cómo están, alumnos y alumnas? ¿Cómo les ha ido? ¿Han tenido mucha carga académica? ¿Todo bien? Gracias. Al menos acá todo bien. Súper. Bueno, yo igual no le he contestado a los correos y si no se preocupen lo voy a hacer terminando la clase. Estaba con las dos cosas estas semanas y no he tenido mucho tiempo de revisar el correo solo, no estrictamente así, muy muy urgente. Hoy día en la tarde me pongo el día con eso. Para que no se preocupen, no lo he olvidado, los tengo ahí en Vemos, veremos los correos electrónicos. Eso por un lado. Por otro lado vamos a tener un taller breve de fluidos compresibles. La idea de este taller es mostrarles cómo la manera en que se transportan los fluidos compresibles, que es una parte importante de los fluidos industriales. Y también a escala de laboratorio también son súper importantes. Entonces es muy importante conocer un poquito más cómo se mueven y las consideraciones que tenemos que tener al momento de operar con ellos. Va a ser una clase bien breve y la idea es, les voy a dejar un ejercicio asociado a este taller. Y eso lo voy a hacer, lo voy a programar en función de los talleres pasados que hemos tenido, para no sobrecargarlo excesivamente. Eso. Pero debiéramos estar ya terminando el taller de heliofilización y el taller de secado. Y si podríamos incluir una entrega adicional. De nuevo, va a ser muy ejecutiva para no sobrecargarlos y tratando de apuntar, obviamente, al objetivo que es que entiendan un poco la fenomenología y cómo se mueven los fluidos compresibles a diferencia de los incompresibles. ¿Ya? Que son ligeramente distintos. ¿Ya? Eso es por un lado. ¿Alguien tiene alguna duda del curso? ¿Está todo claro hasta ahora para seguir? Ya. Entonces les voy a compartir una pantallita. Como les comenté, el objetivo de la clase de hoy es que estudiamos los fluidos compresibles. Es decir, que hay cambios de densidad producto del movimiento del fluido. ¿Ya? Y eso obviamente cambia el comportamiento que va a tener el fluido dentro del sistema. Y es importante que entendamos cómo trabajan en estas circunstancias. Es relativamente sencillo. De hecho, vamos a ocupar como base la ecuación de Bernoulli y le vamos a hacer una modificación al balance de energía para considerar la compresibilidad. Producto de esto mismo, uno sabe que la manera en que comprime un gas tiene una repercusión sobre su volumen y su densidad final. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. Básicamente, uno termodinámicamente, cuando comprime un gas, tiene dos alternativas. Hacerlo de manera diabática y hacerlo de manera isotérmica. Nosotros vamos a trabajar con caminos isotérmicos, que es decir que el fluido no cambia su temperatura al desplazarse por el sistema. También hay otro caso que no es el que vamos a estudiar acá, porque en el fondo a mí me interesa ver el caso más general, que es el fluido isotérmico, pero los análisis son relativamente similares cuando hablamos de un fluido adiabato. Entonces, nosotros vamos a definir que el fluido compresible se encuentra en condiciones isotérmicas para hacer el análisis. Y vamos a tomar como base la ecuación de Bernoulli, por eso está aquí y no está más atrás este taller, más al comienzo. Que es muy importante que entiendan la fenomenología y que está asociada a la ecuación de Bernoulli para poder hacer una extensión o un apéndice para poder explicar los fluidos compresibles. ¿Ya? Entonces este va a ser el taller número, porque partimos, ¿ya cuántos talleres? Llevamos secado, liofilización, filtración, y este sería nuestro cuarto, nos estaría quedando en puro taller. Ahí sí vamos súper, súper, súper avanzaditos, ahí sí, eso. Ya, como motivación, voy a partir con un problema que es un ejemplo clásico. Yo quiero mover un fluido compresible entre dos estanques, ¿ya? Esto es válido para mover un fluido compresible, por ejemplo, de un cilindro a un reactor de aireación, por ejemplo, ¿ya? Es exactamente el mismo análisis y esto me va a permitir conocer la cantidad de fluido que se va a mover en función de las presiones a las cuales están expuestos estos dos puntos, ¿ya? Entonces, por un lado, podemos tener un cilindro con una presión determinada y esa presión va a determinar el caudal que se va a mover por el sistema que yo voy a cuantificar. Entonces, como motivación de esta parte, vamos a querer mover un fluido compresible. Ya, dado que ya conocemos más o menos todo lo que tiene que ver con movimiento fluido, ahora vamos a hacer un caso especial del movimiento fluido de un fluido compresible. Entonces, ¿qué nos dicen? Se debe transportar hidrógeno desde un estanque a 20 atmósferas hasta otro estanque a igual presión, ¿ya? O sea, queremos mover entre dos gasómetros hidrógeno, ya que esto va a ser una aplicación sí o sí reimbombante en un tiempo más. Recuerden que vamos a ser productores a nivel nacional de hidrógeno verde sin lugar a dudas. Ya están piloteando las primeras plantas en Magallanes y van a pilotear plantas en Magallanes, en Antofagasta, ¿no es cierto? Haciendo uso de la energía renovable no convencionales, ya que son las ventajas comparativas que nos posiciona como país. Entonces, a ver cómo se va a mover este combustible es súper interesante, ¿ya? Entonces, pensemos en esa motivación y vamos a mover hidrógeno entre dos estanques de 20 atmósferas. ¿Y qué nos dicen acá? Para realizar la operación es necesario elevar la presión hasta 25 atmósferas a la salida del primer estanque, ¿no es cierto? Porque si están a igual presión no va a haber ninguna fuerza que permita impulsar los fluidos. Recuerden que la fenomenología de los fluidos es que siempre necesitan una fuerza para que esto fluye. Entonces, si no hay una fuerza neta que produzca este fenómeno, no se van a mover simplemente. Por lo tanto, en el primer estanque vamos a tener que poner un compresor, un ventilador o algo que nos permita elevar la presión para que haya un desplazamiento efectivo del hidrógeno entre estos dos estanques. Entonces, hasta 25 atmósferas a la salida del primer estanque mediante una bomba. La tubería de conducción es de acero de dos pulgadas y su longitud es de 500 metros. Nos piden calcular el flujo de gas. Ya está un problema súper clásico, ya, de gasómetro, ¿cierto? Y esto también puede ser aplicable, por ejemplo, a los servicios de una planta industrial. La planta industrial, normalmente, cuando ustedes van a una planta industrial, van a tener tres servicios. Van a tener agua, ¿no es cierto? Que se va a ocupar como refrigeración o como alimentación. Pueden tener distintos tipos de aguas. Pueden tener agua corriente, agua desmineralizada, agua desionizada. Hay plantas que tienen las tres, dependiendo del uso que le van a dar. Vapor y aire comprimido, ¿cierto? Y el aire comprimido, obviamente, para saber cómo se mueve, se utiliza y dimensionar los sistemas de caillería. Se utiliza esta teoría, ¿cierto? Y, obviamente, si queremos alimentar un cierto reactor para hacer una reacción química, en aplicaciones ambientales, obviamente vamos a necesitar dimensionar el caudal para saber la cantidad de moles que pueden reaccionar. Entonces, calcular el flujo de gas dentro de nuestro sistema es relevante para poder saber cómo va a reaccionar. Entonces, este es el problema, ¿cierto? Podemos tener la tentación de ocupar la suma de Bernoulli, ¿cierto? Y esta suma de Bernoulli no va a dar una estimación, efectivamente. Si ustedes llegan y aplican y tienen el coeficiente de fricción, etcétera, y calculan el caudal, resolviendo un problema tipo 2, van a poder llegar a determinar el caudal. Y el problema es que ese caudal va a tener un 25% de error, ¿ya? Que es lo que se estila o lo que pasa cuando yo utilizo una ecuación de fluidos incompresibles a un fenómeno que es compresible. Para poder adaptarlo, tenemos que adaptar esta teoría y ver cómo poder trabajarla. Entonces, la primera tentación que podemos tener es llegar a utilizar Bernoulli. ¿Qué nos va a dar una estimación de servilleta? Pero que no va a ser suficiente y la vamos a refinar un poquito para poder describir el comportamiento fluido compresibles. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Está todo claro? Sí, profe. Ya. Entonces, esa es la motivación del taller de aprendizaje. Ya. Y la pregunta que les comenté es, ¿válida la ecuación de Bernoulli para gases? Vamos a hacer un poco memoria. Ya, la ecuación de Bernoulli, si nosotros hacemos un recordatorio de la cápsula de video que yo le subí en su momento, si nosotros tenemos un fluido que se mueve, si este fluido se mueve, nosotros hacemos un balance de energía, incluyendo máquinas térmicas e intercambio de calor, para poder deducir esta ecuación. Por un lado, aplicamos la primera ley que nos dice que el trabajo, o sea, la energía del sistema es igual al trabajo y el calor intercambiado. Son lo que nos dice la primera ley, ¿no es cierto? Y obviamente hacemos un desglose de la energía del sistema en base al movimiento del mismo, incluyendo los términos de trabajo de flujo, ¿ya? Entonces, tomando esto en cuenta y haciendo el balance de energía, ¿cierto? Nosotros vamos a tener que la energía del sistema está compuesta por energía interna, potencial y cinética, ¿no es cierto? Que son la energía relevante para un fluido. Desde el punto de vista químico existen muchas más, ¿ya? De hecho, hay algunos fluidos especiales que pueden incluir fuerza electromagnética, y eso tiene una energía electromagnética producto del movimiento del fluido. Pero, en este caso, no son relevantes esos términos de energía en un fluido clásico. Entonces, vamos a incluir solo esos tipos de energía, y como la primera ley nos decía, es igual al calor más el trabajo, ¿cierto? Y clásicamente lo que nosotros hicimos fue separar el trabajo en dos, ¿no es cierto? El asociado a las máquinas térmicas, ¿no es cierto? Que están encapsulados aquí en este diagrama de flujo, y el trabajo de flujo, ¿no es cierto? Cuando se mueve un fluido, el fluido hace un trabajo sobre las paredes, ¿no es cierto? Y ese trabajo sobre las paredes hace que se disipe parte de esa energía, y el fluido va perdiendo presión, ¿no es cierto? Producto del balance de energía que nosotros hacemos. Forma adicional, nosotros tenemos una convención para el calor y el trabajo, para saber si entran o salen de nuestro sistema, ¿no es cierto? Acá lo que dijimos es que calor positivo es que entra en nuestro sistema, y calor negativo es lo que sale, eso es como la convención más sencilla. Pero la convención del trabajo es distinta, ¿ya? Nosotros decimos que cuando yo aplico trabajo sobre el sistema, ese trabajo va a elevar la energía del sistema, pero tenemos que considerarla con signo menos, ¿ya? Y eso es solo una convención. Y por el contrario, cuando nosotros la retiramos, la consideramos con el signo más. Y esa inconsistencia la arreglamos con un signo menos en la ecuación de Venguil. ¿Ya? Entonces, tomando esto en cuenta, este balance de energía, lo único que tenemos que arreglar de este balance de energía es el término del trabajo de fluido. ¿Ya? Ya. Haciendo un balance de energía sobre el fluido, ¿no es cierto? Aplicando el término de trabajo de flujo, haciendo un balance diferencial de energía, podemos aplicar la ecuación de Bernoulli de forma resumida, ¿no es cierto? De forma diferencial. Entonces, podemos eliminar los términos de segundo orden que estén asociados a diferenciales. ¿Cierto? Entonces, acá, si tomamos una sección de cañería, y esta sección de cañería se está moviendo un fluido compresible, ¿cierto? Entonces, el fluido compresible al moverse por esta sección de cañería va a tener una velocidad B, y después del intervalo de distancia de la cañería va a tener un cambio de velocidad de B más Db, ¿cierto? Puede haber un cambio de velocidad por Db, y lo mismo, un cambio de presión de P, ¿cierto? Eso, aplicando la ecuación de Bernoulli a este término de acá, suponiendo que no hay cambios de altura, vamos a tener que la diferencia de presión va a ser, o sea, el término de presión va a ser P más Db menos P, ¿no es cierto? Y el término de velocidad va a ser B más Db al cuadrado menos B al cuadrado, ¿cierto? Esto se descompone como un binomio cuadrático, entonces esto va a ser B cuadrado más 2B por Db más Db al cuadrado, ¿cierto? Obviamente los B al cuadrado se van a eliminar, porque hay un menos B cuadrado, el término 2 veces B, ¿no es cierto?, se va a simplificar con el 2 de acá, y el término cuadrático de Db al cuadrado, como es de segundo orden, lo eliminamos, porque es muy chiquitita la distancia, y ese Db al cuadrado va a ser insignificante frente a los otros términos de energía, más una, un término de disipación viscosa diferencial. Al reordenar esta ecuación vamos a obtener esto de acá, ¿no es cierto?, donde el término de disipación viscosa va a quedar en función de Db. ¿Ya? Si definimos esta variable de acá, que es la densidad de flujo másico, ¿qué nos dice la cantidad de fluido, de masa de fluido que pasa por una sección transversal? Y eso lo podemos definir como el producto de la densidad por la velocidad, ¿no es cierto? Si el sistema está en estado estacionario, la cantidad de masa que pasa por unidad de área tiene que ser constante, ¿cierto?, si eso lo aplicamos a nuestra ecuación y la reordenamos para obtener esta ecuación de acá, vamos a ver que va a quedar un integral de línea que va a depender de el camino termodinámico que va a sufrir el fluido, que es este término de acá, que es el único término extraño que va a aparecer en nuestro balance de energía al suponer que esto es constante, ¿no es cierto?, que son condiciones de flujo estacional, ¿cierto? Entonces, para poder encontrar esta integral, vamos a tener dos alternativas. Cuando nosotros tenemos un flujo compresible, vamos a tener que esta integral de acá simplemente va a ser la densidad por la variación de presión, ¿no es cierto?, y de ahí podemos deducir la ecuación de Bernoulli. En cambio, para fluidos compresibles depende de la trayectoria, si esta trayectoria es adiapática, si es isotérmica, ¿cierto?, si suponemos una trayectoria isotérmica, esto quiere decir que la densidad va a ser igual a la presión por M partido por RT, suponiendo la ecuación de estado de un gas ideal, ¿no es cierto?, eso lo podemos reemplazar en esta integral de línea, ¿no es cierto?, de esta manera, e integrarla entre P1 y P2. De esta manera, el término de trabajo de flujo se va a transformar en este término de acá, que va a depender de la diferencia cuadrática de presión entre los puntos en que se mueve el fluido compresible. ¿Alguna duda o consulta con lo que acabo de explicar? Que, fíjense que la única diferencia es el término de trabajo de flujo, que tenemos que incluir la función que nos da cuenta del cambio de densidad en función de la presión. ¿Alguna duda o consulta con lo que acabo de explicar? ¿Está claro? Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Ese término 2F, el diferencial L dividido D, ¿de dónde sale? Esta es de la ecuación de Bernoulli. ¿No es cierto?, acuérdate que las pérdidas primarias es fl partido en D por b cuadrado partido en D. Ah, verdad. ¿No es cierto? Y uno le aplica en el fondo el diferencial, y el único diferencial que va a aparecer es el de L, que en el fondo da cuenta de la sección de tañería que estamos aplicando. ¿Y ese diferencial sería porque arriba está expresado como diferencial de...? Claro, estamos tomando una sección de tañería diferencial. Ya. Es de L. En el fondo aquí lo que me faltó decir es que la distancia entre este punto y este punto es de L. Lo único que me faltó en el esquemita ahora, tratando de resolver la duda que me mencionaste. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Entonces, lo único que va a cambiar acá es este término de trabajo de fruto. ¿Ya? Entonces eso va a tener hartas repercusiones, ¿ya? Una de las cuales involucra un tema empírico, ¿ya? Entonces, ahí me van a tener que creer. Y, de hecho, yo nunca he visto el experimento probado, pero yo sé que los fluidos se mueven de esta manera, ¿ya? Entonces, vamos a tomar este término de acá y vamos a desarrollar algunas expresiones que nos permitan dimensionar la densidad de flujo másico dentro de sistemas de entregas óbitos, ¿ya? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros, no es cierto? Si nosotros buscamos hacer una reacción química en un reactor o queremos hiriar un proceso unitario, vamos a necesitar el flujo que tiene que llegar. Y para conocer el flujo, nosotros vamos a tener que elevar una presión, ¿no es cierto? Y para conocer esa presión, vamos a tener que saber la fenomenología, o por lo menos entenderla para poder operar bien el equipo, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, cambiar los rendimientos puede ser un tema de presión. Entonces, ese tipo de detalles es importante que lo vayan interiorizando, ¿ya? Es el objetivo de la clase B, que puedan entender la fenomenología y que puedan resolver un problema asociado a flujos compresores, ¿ya? Ya, entonces, ¿no es cierto? Reemplazamos la integral de línea y considerando que como estamos isotérmicamente, nosotros podemos decir que B2 por P2 va a ser igual a B1 por P1, ¿no es cierto? Y eso es porque PB es igual a NRT, y el término NRT va a ser constante, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos igualar el producto de la presión por la velocidad. De esta manera podemos armar esta expresión que sale aquí. Si tomamos eso en cuenta, la ecuación anterior la podemos transformar en esta expresión que se muestra aquí, ¿ya? Que es un corchito un poquito más denso de lo que estamos acostumbrados a los fluidos incompresibles, ¿ya? Esta ecuación se puede simplificar cuando la diferencia de presión que sufre el fluido al moverse es menor al 20%. Nosotros podemos utilizar la ecuación de Weibull, que es una ecuación un poquito más sencilla, ¿ya? Que elimina el término de logaritmo natural que se hace irrelevante para poder resolver esta ecuación. En este caso específico de acá, ¿ya? Entonces aquí, esta ecuación nos permite relacionar la diferencia de presión en el gasómetro con la densidad de flujo másico y las disipaciones viscosas que se producen en el gasómetro, ¿cierto? Entonces, yo teniendo una presión, puedo determinar esta densidad de flujo másico y esa densidad de flujo másico, obviamente, es lo que me interesa a mí dimensionar en los procesos unitarios que estén involucrados los fluidos compresibles, ¿ya? Entonces, recordemos que esta ecuación va a ser una de las ecuaciones madres más la ecuación de Weibull, que es una simplificación de esta ecuación que describe los fluidos compresibles isotécnicos. ¿Alguna duda, consulta con lo que acabo de explicar? ¿Está todo claro? Pero voy a cerrar el correo que me estreso un poco teniéndolo al lado, viendo cómo llega, ¿ya? Ya, vamos a ver. ¿Sí? Donde dice delta P de dión P1 menor o igual a 0,2, ¿es eso, cierto? ¿No es que sea el argumento del logaritmo P1 de dión P2? No, es la diferencia de presión. O sea, por ejemplo, si, como vamos a ver después, por ejemplo, en el gasómetro de 20 a 25, son 5 partido en 20, y eso es menor o igual al 20%. En ese caso, la diferencia de presión que se produce entre los gasómetros tiene que ser menor al 20% referidas al gasómetro de origen. ¿Ya? Vaya, profe. Gracias. ¿Nunca otra duda? Ya, vamos a la siguiente. Me interrumpen nomás, o sea, no hay ningún problema. Yo trato de dar pausas y ahí meten la cuchara nomás. No hay ningún problema. Ya. Si nosotros intentamos despejar la densidad de flujo másico de esta ecuación de acá, pues podemos obtener esta expresión de aquí. ¿Ya? Y aquí viene lo empírico que yo le había comentado. ¿No es cierto? Esta ecuación de acá, fíjense que hay un término de presión arriba y abajo. ¿Ya? Esto significa que la ecuación tiene un máximo y un mínimo, producto de que si vamos aumentando la presión 2, ¿Ya? Si nosotros aumentamos la presión 2, esta diferencia de presión se va a hacer más pequeña. Y por otro lado, en la parte de abajo de nuestra expresión, si nosotros aumentamos P2, el término logaritmo natural se achica. Entonces, fíjense que están jugando por un lado, estamos achicando la parte de arriba, y por otra parte estamos achicando la parte de abajo. Por lo tanto, va a haber una subida y una bajada de estas tendencias, y eso implica que nuestra ecuación va a tener un máximo dentro de, numéricamente. ¿Ya? Y ese máximo se determina a partir de esta ecuación, si nosotros optimizamos este término de la densidad de flujo másico, el máximo asociado a esa densidad de flujo másico, va a estar al lado por esta expresión de acá, donde aparece una presión 2 con un apellido de C, que vamos a llamar presión crítica dentro de nuestro sistema. ¿Y qué es lo que sucede en la realidad? ¿Cierto? Si yo tomo la presión crítica, yo veo que es la presión, si yo tomo la presión crítica, ¿No es cierto? Y estoy evaluando la descarga entre gasómetros. ¿Ya? Entonces, si yo el gasómetro, fíjense que en el eje X, tengo la presión del gasómetro inicial, y en el eje de las Y, tengo la densidad de flujo másico. Entonces, ¿Qué nos describe esta ecuación? ¿Cierto? Si yo fijo P2, o sea, P1 como P2, lo que voy a observar es que el fluido no se va a mover, ¿No es cierto? Y es evidente porque los dos gasómetros van a estar a la misma presión. ¿No es cierto? Pero si a medida que yo voy disminuyendo la presión del gasómetro 2, yo veo que la densidad de flujo másico va aumentando, ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la diferencia de presión entre el gasómetro de origen y el gasómetro de destino es cada vez mayor. ¿No es cierto? Entonces, mientras más grande es la diferencia de presión, mayor es la fuerza impulsora entre ambos gasómetros y eso hace que el caudal que se está moviendo la densidad de flujo másico que en masa partida por área va aumentando hasta el valor crítico que nosotros determinamos. ¿No es cierto? Y esta misma ecuación que nos dice que si sigo disminuyendo la presión de descarga del gasómetro, la densidad de flujo másico debiera disminuir. Pero eso no es cierto, ¿Ya? Empíricamente se ha demostrado que esa densidad de flujo másico no disminuye abajo de la presión crítica. Es decir, si yo tengo un... si yo busco aumentar el flujo... el flujo... la densidad de flujo másico, yo la máxima... la mínima presión a la cual puedo poner el gasómetro es la presión de... la presión crítica. Si yo pongo una presión más baja que la presión crítica, no voy a producir un aumento de la densidad de flujo másico. ¿Por qué? Porque se va a mover exactamente la cantidad máxima de flujo másico abajo de esa presión. Por el contrario, si pongo una presión más grande que la presión crítica, lo que voy a producir es una disminución de la densidad de flujo másico. Y fíjense que ese comportamiento sí es extraño, ¿No es cierto? Yo hubiese esperado que a ir disminuyendo la presión del gasómetro de destino, vaya aumentando progresivamente el caudal másico de descarga. Pero lo que pasa es que si disminuyo mucho la presión y esa presión está abajo de la presión crítica, voy a tener siempre la misma densidad de flujo másico. Por lo tanto, ese parámetro crítico me determina el caudal que se va a mover por el sistema. ¿Alguna duda o consulta con lo que acabo de explicar se entendió o necesitan que se lo explique de nuevo? Lo importante acá es que hay una presión crítica que me determina la presión más baja que me conviene tener en el gasómetro de destino para tener un caudal máximo. Si yo pongo una presión en el gasómetro más baja que puede ser muy tentador para aumentar el caudal, no saco nada. Tengo que poner como mínimo la presión crítica. Y eso obviamente puede ser beneficioso. Si yo quiero optimizar la presión del sistema me conviene siempre descargarlo en la presión crítica para ir manteniendo la presión del sistema para poder descargarlo por ejemplo en un proceso en una torre empacada para gasificar un cierto líquido. Una de las aplicaciones más comunes que uno utiliza los gases o para un reactor catalítico. Por lo tanto si yo quiero descargar tengo que determinar esta presión crítica para saber el caudal máximo de descarga y obviamente si ese caudal máximo de descarga no es suficiente lo que tengo que ir haciendo es aumentando la presión inicial que es la presión uno. Y eso me va a ir permitiendo aumentar la vencida al flujo másico y de esa manera ir aumentando el caudal que requiere el sistema. Para poder determinar y caracterizar estas condiciones máximas del sistema yo puedo utilizar estas dos ecuaciones. ¿Y qué nos dice esta ecuación? Que el caudal yo puedo determinar el caudal máximo con la presión crítica y para poder determinar la presión crítica yo utilizo esta ecuación de acá que me permite determinar la presión crítica sin saber el caudal máximo de descarga y con esta presión crítica la reemplazo en esta ecuación de acá y puedo obtener el caudal máximo de descarga y ese caudal máximo de descarga es la variable que yo busco determinar dentro de mi sistema. Obviamente si yo quiero trabajar a una presión distinta a la presión crítica tengo que utilizar la ecuación general que determinamos anteriormente para saber el caudal de descarga asociada a esa presión por encima de la presión crítica. ¿Alguna duda consulta con lo que acabo de explicar? ¿Quedó claro? Ahora vamos a volver al problema que habíamos planteado originalmente. ¿Ya? Habíamos dicho se debe transportar hidrógeno con un peso molecular de 2 kilogramos por kilomol desde un estanque a 20 atmósferas hasta otro estanque a igual presión. Para realizar la operación es necesario elevar la presión hasta 25 atmósferas a la salida del primer estanque mediante una bomba. La tubería de conducción es de 0 a 2 pulgadas y su longitud es de 500 metros. Calcular el flujo de gas y la potencia de bombeo. ¿Sale potencia de bombeo? No. Eso no es parte del objetivo y si se los voy a borrar en la clase siguiente. ¿Ya? Para poder resolver este problema necesitamos primero la de el diámetro del sistema. ¿Cierto? El diámetro del sistema es de 52,5 milímetros y la esperanza relativa es de 0,0009. La temperatura es de 20 grados Celsius en este caso la temperatura es súper importante y la densidad y la viscosidad es 0,009CP ¿no es cierto? Que es cerca de mil veces menos que la viscosidad del agua ¿no es cierto? Como 100 como 500 veces menos que la viscosidad del agua. Entonces lo primero que podemos hacer es ver si se aplica la ecuación de Weiden ¿no es cierto? Para eso necesitamos determinar la diferencia de presión de nuestros gasómetros ¿cierto? En este caso es 25 menos 20 ¿no es cierto? 25 es la presión a la salida del gasómetro y 20 es la presión de llegada ¿no es cierto? Entonces sería 25 menos 20 partido en 25 y esto nos da 0,2 Entonces es aplicable la ecuación de Weiden que es esta ecuación de aquí y nos ahorramos este término logarítmico y esta es una ecuación de segundo grado entonces es mucho más fácil resolverla. Tengo una ecuación más compleja y obviamente vamos a tener que iterar sobre esa ecuación para intentar resolverla Entonces es mucho más fácil hacerlo sobre la ecuación de Weiden ¿no es cierto? Entonces para esto necesitamos determinar el caudal ¿no es cierto? Y el caudal también tuvimos una expresión que es esta expresión de aquí ¿no es cierto? G va a ser la raíz cuadrática de toda esta expresión de acá Entonces lo aplicamos sería raíz de el peso molecular ¿no es cierto? Dos kilogramos por metro cúbico y aquí hacemos la transformación de kilomol a mol ¿no es cierto? Un kilomol son mil moles El diámetro del sistema 52,5 por 10 elevado a menos 3 metros por la diferencia de presión en este caso el sistema o sea las variables que nosotros reemplacemos tienen que ser dimensionalmente homogéneas es decir la presión tiene que estar en pascales En este caso transformamos la atmósfera a pascales multiplicándola por 10 elevado a 5 que es lo mismo que multiplicarla más o menos por 1325 pero es mucho más fácil reemplazar el 10 elevado a 5 esta es la diferencia cuadrática dividido 4 por la constante de los gases por la temperatura ¿no es cierto? por eso sería relevante la temperatura aquí recuerden que la compresibilidad de los gases depende de la temperatura entonces aquí sí o sí van a ir en nuestras ecuaciones de diseño la temperatura el largo de la cañería y el coeficiente de fricción por lo que obtenemos que el caudal máximo de descarga o el caudal de descarga dentro de nuestro sistema es igual a 6,96 partido por la raíz de f partido en 4 donde f es el coeficiente de fricción de muy entonces nosotros determinamos el número de reinos ¿no es cierto? el número de reinos es ro b d partido por no ¿no es cierto? ro por b es igual al caudal de descarga ¿no es cierto? a ver ya tomamos primero que todo el la pereza relativa de nuestra cañería la pereza relativa de nuestra cañería es 0,009 entonces buscamos la curva que le corresponde al 0,009 que es la que interpolé en esta en esta curva roja de acá ¿cierto? y lo que vamos a suponer es que el flujo es turbulento es es turbulento completamente desarrollado ¿no es cierto? entonces vamos a suponer que el flujo es turbulento dentro de la cañería ¿no es cierto? que es un supuesto y posteriormente lo vamos a demostrar entonces ¿qué pasa cuando suponemos que es turbulento? ¿no es cierto? se va a encontrar en esta zona de acá donde el coeficiente de fricción no depende del número de 20 ¿ya? que esa es una de las condiciones que vamos a repasar el jueves ¿ya? que es uno de los trunquitos que siempre yo utilizo para intentar disminuir la cantidad de iteraciones que nosotros hacemos en nuestros problemas entonces vamos a suponer que estamos en la zona de flujo turbulento completamente desarrollado y eso nos va a producir que el coeficiente de fricción es aproximadamente 0,019 y esto va a estar partido por 4 entonces de esa manera la densidad de flujo másico que la determinamos ahí es de 101 kilogramos metros cuadrados por segundo entonces ahora lo que vamos a hacer es demostrar si efectivamente estamos en la zona de flujo completamente desarrollado con este supuesto entonces tomamos el número de vainos ¿no es cierto? Rho B D partido por mu Rho por B corresponde a la densidad de flujo másico y como la conocemos suponiendo que es flujo turbulento completamente desarrollado la reemplazamos entonces esto va a ser la densidad de flujo másico por el diámetro partido por la viscosidad ¿no es cierto? y en este caso 10 elevado a menos 3 Pascal por segundo equivale a un CP y esto de acá el número de reino nos da nos da 5,9 por 10 elevado a 6 y de esta manera nos da exactamente el mismo coeficiente de fricción por lo tanto el sistema se encontraba en condiciones de flujo completamente desarrollado y eso quiere decir que el coeficiente de fricción es 0,019 ¿ya? entonces aquí acabamos de determinar las condiciones el caudal máximo el caudal de descarga de nuestros gasómetros ¿ya? aquí lo que debiéramos hacer en estricto rigor es comprobar que la presión de 20 atmósferas está sobre la presión crítica dentro de nuestro sistema es decir que la presión de crítica tiene que ser más baja que las 20 atmósferas que determinamos para saber si efectivamente esa es la los 101 kilogramos metros cuadrados por segundo son efectivamente 101 kilogramos metros cuadrados por segundo en el caso contrario debiéramos si la presión crítica o sea la presión del gasómetro más baja que la presión crítica la densidad de flujo másico que acabamos de determinar no es tal ¿ya? y tenemos que determinar en este caso la presión crítica para determinar el caudal máximo de descarga que va a ser el caudal que va a estar asociado a la presión que nosotros necesitamos entonces siempre tenemos que hacer esa comprobación antes de resolver el problema en este caso se cumple esa condición es decir que la presión del gasómetro es más alta que la presión crítica por lo tanto el caudal que acabamos o la densidad de flujo másico que acabamos de determinar es la que se mueve efectivamente por nuestro sistema ¿alguna duda o consulta con lo que acabo de explicarles? para comprobar si efectivamente esta es la densidad de flujo másico que está asociada a nuestro sistema necesito saber la presión crítica del mismo ¿ya? ¿por qué? porque si la presión crítica es más alta que la presión que nos acabamos de determinar el caudal de descarga de nuestro gasómetro es la densidad es el caudal máximo que puede tener ¿ya? ¿por qué? porque si la presión se ubica a la izquierda de la presión crítica eso significa que la densidad de flujo másico es la densidad máxima de flujo másico que puede tener el sistema por el contrario si las 20 atmósferas están a la derecha es decir es más grande que la presión crítica ahí aplica lo que acabamos de ver ¿no es cierto? entonces tenemos que hacer una comprobación que la densidad de o sea que la presión de nuestro gasómetro es más alta que la presión crítica y una vez que nosotros hacemos esa comprobación podemos determinar el caudal másico de descarga de nuestro sistema utilizando la ecuación de Weyton ¿se entiende? Sí, profesor ya entonces es súper importante saber la presión crítica ¿ya? porque en una de esas el caudal másico de descarga de nuestro gasómetro es el caudal máximo que puede tener ¿no es cierto? si la presión es más baja que la presión crítica en este caso la presión tiene que ser más grande que la presión crítica para que podamos determinar un caudal diferente al máximo de descarga ya vamos a hablar de la velocidad del sonido que está muy relacionado con la fenomenología asociada a los fluidos compresivos ¿ya? en este caso vamos a hacer exactamente lo que hicimos anteriormente vamos a hacer un balance diferencial de masa y energía a nuestro sistema entonces vamos a tomar de nuevo nuestro volumen de control equivalente a de él y vamos a suponer que no hay pérdidas viscosas ya vamos a hacer un análisis muy muy general entonces vamos a tener por un lado que el sistema va a tener una velocidad y una presión y producto del cambio diferencial va a haber un B más de B y un P más de B si nosotros aplicamos el balance de energía al igual que hicimos con la deducción de la ecuación de fluidos compresibles vamos a obtener esta ecuación de acá si nosotros aplicamos la ecuación de continuidad es decir la masa que entra es igual a la masa que sale nosotros podemos deducir que la ecuación de continuidad va a cumplir con esta ecuación que se muestra acá combinando ambas ecuaciones ¿no es cierto? y suponiendo que la relación entre presión y densidad está dado por una curva diamática que esto es muy de termodinámica lo que podemos determinar es que la velocidad con que se mueve el sistema al despejar estas dos ecuaciones en forma de diferenciales va a quedar en función de la diferencial de presión versus la el diferencial de densidad adiabática ¿cierto? y tomando en cuenta la definición del coeficiente de elasticidad que es una definición de un parámetro termodinámico ¿no es cierto? acá podemos incluir el término de velocidad del sonido que se dedujo de estas dos ecuaciones de acá en función del término de compresibilidad que es el que se muestra finalmente aquí ¿cierto? y podemos deducir que la velocidad del sonido va a ser igual a la raíz del coeficiente de compresibilidad partido por la viscosidad o la velocidad del sonido al cuadrado es directamente proporcional a la temperatura entonces mientras más temperatura nosotros tengamos producto de lo que acabamos de deducir y en base a la ecuación de estado de un gas ideal ¿cierto? va a quedar en función de la temperatura entonces la velocidad del sonido producto que es directamente proporcional a la temperatura se dice que es directamente proporcional a la energía interna de nuestro sistema entonces mientras más alta es la velocidad del sonido más energía interna va a tener nuestro sistema ¿ya? por otro lado la velocidad del sonido también depende del grado de compresibilidad dentro de nuestro sistema los gases son muy compresibles por lo tanto los cambios de presión y de densidad son muy agudos en los gases y la velocidad del sonido eh miento la compresibilidad en los cambios de presión producidos por cambios de densidad la compresibilidad de los cambios de presión que sufren los los líquidos y los sólidos con cambios de densidad son muy abruptos comparados con los gases ¿no es cierto? si yo eh comprimo un poquito un gas yo ese gas sufre un cambio equivalente de densidad mientras si yo aprieto un un sólido yo voy a ver que la densidad del sólido no va a cambiar significativamente por lo tanto eh el término de compresibilidad asociado a los a los grados de agregación más más bajos eh es mucho más grande entonces de esta manera la velocidad del sonido va a ser mucho más grande en sólidos y en líquidos que en gases tal como se muestra en este esquema de aquí la velocidad del sonido en este caso del agua va a ser mucho más grande que la velocidad del sonido del aire producto del coeficiente de compresibilidad que tiene eh el aire comparado con el agua entonces obviamente lo que vamos a observar es que eh el agua eh dada su compresibilidad eh va a tener una velocidad del sonido más alta que la del aire ya y esta esta fenomenología también está asociada a la manera en que se en que se mueven los los gases ya mientras eh fíjense que que asociado a esta fenomenología de acá no es cierto que abajo de una presión crítica eh los gases se mueven en una densidad de flujo másico constante es relativamente extraña y es un poco difícil de explicar ¿no es cierto? porque abajo de una presión crítica los gases se mueven a una a una a una densidad de flujo másico constante esto se debe a que eh producto de de que los gases son eh fluidos compresibles estos se mueven a la velocidad del sonido entonces si yo los someto a condiciones adecuadas para que el grado de compresibilidad sea sea significativo los gases dentro de un gasómetro se van a mover a la velocidad del sonido ¿no es cierto? independiente del eh del eh del cambio en la densidad de flujo másico por eso es tan relevante tratar de determinar esta densidad de flujo másico para saber la cantidad de gas que yo estoy evacuando entre gasómetros ¿alguna duda consulta con lo que acabo de explicar? no profe ya entonces tomándose en cuenta uno en función del grado de compresibilidad que se dan dentro de nuestro sistema uno puede clasificar los tipos de fluidos en tres en fluidos compresibles que es con número de match abajo de 0,3 flujos compresibles subsónicos entre 0,3 y un match y flujos compresibles supersónicos en función del número de match arriba de uno el número de match es el cociente entre la velocidad del sonido o sea entre la velocidad del fluido dividida la velocidad del sonido entonces cuando yo tengo que el número de match es abajo de 0,3 eso significa que el fluido se está moviendo mucho más lento que la velocidad del sonido y eso hace que los grados de compresibilidad que yo puedo apreciar del fluido que se está moviendo son más bajos y en esas condiciones cuando la velocidad del fluido es mucho más baja que la velocidad del sonido el fluido se va a comportar como un fluido incompresible en cambio cuando yo voy aumentando la velocidad con que se mueven los fluidos se empiezan a notar cada vez más los grados de compresibilidad y en este caso cuando yo estoy entre 0,3 y 0,8 en estricto rigor son aplicables las ecuaciones de fluidos compresibles dado que los efectos de compresibilidad son más importantes dado que yo me empiezo a acercar cada vez más a la velocidad del sonido del fluido y en ese caso los grados de compresibilidad se van viendo más en algún minuto en las clases yo les comenté que tuvieran cuidado con las velocidades que ustedes se valvaban cuando ocupaban la ecuación de Bernoulli yo les dije que normalmente uno no veía una velocidad más alta de 15 metros por segundo ¿por qué? porque arriba de esas medidas los efectos de compresibilidad empiezan a ser relevantes dentro del fluido compresivo ¿no es cierto? no es que nos acerquemos al max 0,3 pero uno no espera ver esas velocidades dado la fenomenología que están asociados los fluidos compresibles entonces eso lo tienen que tener en cuenta para los cálculos si les dan una velocidad por ejemplo de 500 metros por segundo yo le echaría ojo porque en esas condiciones van a empezar a ver los grados de compresibilidad del agua y obviamente tienen que aplicar otro tipo de ecuaciones en esas condiciones de funcionamiento aquí tengo otro problema que vamos a resolver que intenta determinar la presión de descarga crítica ¿ya? en función del caudal máximo entonces en este caso dice un gasómetro contiene metano ¿cierto? que nos dan el peso molecular del metano que es súper relevante para poder caracterizar el comportamiento de los fluidos compresibles ¿cierto? en este caso nos dicen que el peso molecular del metano es 16 y está 5 atmósferas el gas debe llevarse hasta su lugar de uso a través de una tubería recta de 250 metros de acero comercial tipo 40 de diámetro nominal 2 pulgadas el tipo 40 tiene que ver con el diámetro de la pared y con la espereza de las cañerías ya simplemente ustedes necesitan esos dos datos para caracterizar el acero tipo 40 determinar la presión en el lugar de llegada para que el flujo sea 4 quintas del máximo ¿cierto? entonces vamos a tener que determinar la presión de crítica ¿no cierto? para poder determinar la presión máxima de descarga y obviamente con el caudal máximo de descarga y aplicarle el 4 quintos para determinar la presión de descarga del gasómetro para que sea 4 quintos de ese caudal de descarga máxima considere temperatura constante de 20 grados Celsius ¿ya? y nos informan la viscosidad y la pereza relativa asociado al acero comercial tipo 40 que en este caso es 8,71 porque es elevado a menos 4 entonces este es un problema inverso tengo que determinar el caudal máximo de descarga y tratar de determinar una presión para trabajar abajo de ese caudal máximo de descarga entonces para eso volviendo al problema que nosotros resolvemos debemos utilizar estas ecuaciones de acá que nos permiten caracterizar el punto máximo de operación del gasol entonces vamos a aplicar primero esta ecuación para poder determinar la presión crítica y con esa presión crítica utilizando esta expresión de acá yo soy capaz de determinar el caudal másico de descarga y obviamente con eso puedo determinar la presión que tiene que tener el gasol entonces tomamos esta ecuación de acá y esta ecuación de acá al comienzo entonces al igual que antes vamos a suponer que el sistema está en flujo turbulento completamente desarrollado y al final del problema demostramos esa aseveración ¿por qué? para poder determinar el coeficiente de fricción para encontrar el n de esta ecuación entonces tomamos la pereza relativa de nuestro material la interpolamos en nuestra curva y encontramos el coeficiente de fricción que en este caso es 0,019 que es 4 veces el coeficiente de Darcy ¿no es cierto? de esta manera dado que conocemos el 0,019 ¿cierto? que va a ser 4 veces f 4 veces f corresponde al coeficiente Fani entonces reemplazamos n va a ser igual a 0,019 por el largo de la cañería partido por el diámetro ¿no es cierto? y es factor de conversión entre entre pulgadas y y metros de esta manera el n asociado a nuestro problema es 95,23 reemplazamos en esta ecuación de acá donde suponemos que nuestra incógnita va a ser P1 partido en la presión crítica de esta manera si nosotros encontramos X vamos a ir conociendo la presión 1 vamos a poder determinar la presión crítica de nuestro sistema y la presión crítica tiene que ser más baja que obviamente tiene que ser más baja que la presión de descarga del gasómetro que nosotros requerimos de esta manera encontramos el valor de X y en este caso va a ser 10,04 y el cociente podemos encontrar la presión crítica de nuestro sistema que va a ser 0,5 atmósferas con esa presión crítica podemos determinar el caudal máximo de descarga y en este caso es simplemente multiplicando la presión crítica por la raíz del peso molecular partido RT en este caso es 128,14 kilogramos metros cuadrados por segundo y ese es el caudal máximo de descarga y le aplicamos cuatro quintos del máximo y esto nos va a dar 102,512 kilogramos metros cuadrados por segundo entonces tenemos nuestro caudal máximo de descarga y debemos encontrar una presión de nuestro gasómetro ¿cierto? que tiene que ser una presión más grande que la presión crítica que acabamos de determinar entonces ¿cómo lo hacemos? tomamos el caudal másico de descarga ¿cierto? que acabamos de determinar y la reemplazamos en la ecuación general que describe el comportamiento de un fluido compresible isotérmico entonces reemplazamos las variables ¿cierto? logaritmo de P1 que es la presión que nosotros tenemos dentro de nuestro gasómetro que es 5 atmósferas y la dividimos por la presión 2 más el peso molecular por RT por el caudal másico de descarga de de 4 quintos del máximo por P2 al cuadrado menos 5 más dos veces coeficiente de fricción lo lo dividimos porque es el coeficiente de fricción de Darcy entonces lo dividimos por 4 porque estamos utilizando tenemos nosotros el valor de Fano por L partido por el diámetro ¿cierto? esto lo podemos se puede sintetizar se puede hacer la conversión de unidades de nuestro sistema porque estos son 5 atmósferas y obviamente tenemos que transformarlas a a pascales tomándose en cuenta obtenemos esta ecuación de acá que si se despeja se obtiene que la presión 2 tiene que ser 3,16 atmósferas ¿no es cierto? y la presión crítica nos había dado 0,5 entonces está súper consecuente con lo que nosotros esperamos de nuestro sistema y en este caso la presión de descarga de nuestro gasómetro es 3,16 ¿no es cierto? que está por encima de la presión crítica y abajo de la de la presión del primer caso ¿alguna duda o consulta? ¿les quedó claro? no, profe parece que no eso fue más o menos lo que les quiero explicar de la clase de hoy la lección más importante de los fluidos compresibles es saber el caudal máximo de descarga que van a tener ¿no es cierto? y lo más importante para saber ese caudal máximo de descarga es saber la presión crítica ¿no es cierto? si estoy por encima de la presión crítica voy a tener una disminución del caudal máximo de descarga o del caudal de descarga de mi gasómetro y si estoy abajo de la presión crítica voy a descargar al caudal máximo ¿ya? y lo importante es que sepan saber y conocer las condiciones cuando uno está abajo o arriba de la presión crítica y conocer los caudales básicos de descarga asociados a cada una de esas condiciones de funcionamiento ya teniéndose en cuenta van a poder determinar esos caudales que es el objetivo que busco que determinen en el taller respectivo ¿ya? quiero resolviendo tres o cuatro ecuaciones no es más complicado que eso y obviamente se las voy a dejar grupadas y vamos a poder retroalimentar los resultados que ustedes vayan obteniendo para irlos corrigiendo en el caso de que se hayan equivocado ¿ya? eh ya lo otro muy importante es saber cómo yo puedo mover estos fluidos o como quedó en evidencia acá cómo puedo elevar la presión de los gases ¿no es cierto? yo puedo tener dos metodologías ¿no es cierto? si yo tengo un cilindro los cilindros vienen presurizados o eh licuados ¿no es cierto? y yo con eh con el con el regulador del cilindro yo voy regulando la presión ¿no es cierto? los laboratorios mucho más sencillos pero a nivel industrial necesito elevar las presiones para poder mover los los gases ¿no es cierto? y para eso eh los dispositivos que se utilizan se utilizan en función de la presión que pueden levantar cada uno de ellos ¿no es cierto? y eh en función de la diferencia de presión que pueden levantar estos se clasifican en compresores y ventiladores los compresores aumentan mucho más la presión y los ventiladores producen diferencias de presión bajitas ¿ya? y los ventiladores normalmente se utilizan para mover gases en ductos de ventilación donde el fluido compresible se transforma se comporta como fluido incompresible ¿ya? es decir podemos cuando nosotros trabajamos con ventiladores eh eh podemos tratar el fluido eh compresible como si no lo fuera y podemos utilizar lisa y llanamente la ecuación de Bernoulli en cambio los compresores los compresores permiten aumentar las presiones mucho más que los ventiladores ¿ya? y los compresores se clasifican en compresores de desplazamiento positivo y centrífugos los compresores de desplazamiento positivo son los los compresores que uno puede encontrar en las vulcanizaciones ¿ya? que son un pistón que comprime un gas y permite aumentar la presión del mismo y obviamente producir un caudal máximo de descarga afuera del del gasómetro ¿ya? eh y hay eh compresores eh de desplazamiento positivo recíprocos ¿no cierto? que son los los compresores de pistón o rotatorios ¿ya? que tienen un álabe que permite eh que tienen un 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 eje rotatorio que permite ir desplazando una cierta masa o ir comprimiendo una cierta masa de gas eh en el tiempo por un movimiento rotatorio por otro lado están los eh compresores centrífugos ¿ya? estos son un poquito más eh bien utilizados a nivel industrial ¿ya? dentro de los que se encuentran los compresores de eh eh de aspa ¿no cierto? estos compresores de aspa permiten al igual que las bombas centrífugas ¿no cierto? todavía no hemos visto bombas pero tienen un álabe y este álabe permite eh entregarle eh movimiento al fluido y este movimiento al fluido permite elevar la presión del mismo los compresores centrífugos funcionan de la misma manera que las que las bombas centrífugas donde tienen un álabe o un disco con eh ranuras que permite irle dando movimiento al fluido y de esa manera elevar su presión ¿cierto? entonces los compresores centrífugos permiten elevar la presión del sistema y permiten eh producir un caudal másico de descarga tal como describimos en el taller de ojo ¿ya? eh los compresores recíprocos tal como se muestra acá acá estamos alimentando una una turbina ¿no cierto? entonces ¿cómo funcionan estos compresores centrífugos? eh se alimenta el gas a una cámara y el pistón eh comprime el gas y producto de un eh una válvula el gas es descargado a una cierta presión y obviamente esa presión va a producir un caudal máximo de descarga si estamos en las condiciones de compresibilidad adecuada del fluido ¿ya? los compresores eh recíprocos trabajan hasta presiones de tres mil quinientas veces y fíjense que son presiones muy altas ¿ya? pueden funcionar en varias etapas o sea el fluido puede ser comprimido varias veces en etapas sucesivas ¿ya? y a medida que tienen más etapas eh más presión eh pueden levantar estos compresores ¿ya? y tienen eficiencias de funcionamiento relativamente altas entre un 65 y un 80% de la energía está efectivamente transferida para comprimir el fluido y obviamente los compresorios de rotatorios eh se basan también en los mismos principios ¿no es cierto? se pueden poner hartos compresores rotatorios en serie para ir comprimiendo de manera progresiva el fluido hasta alcanzar las presiones que se que se necesitan eh los compresores centrífugos no son capaces de entregar presiones tan altas eh y pueden ser ¿no es cierto? están conectados en ejes que van eh comprimiendo eh sucesivamente el fluido hasta alcanzar las presiones que se requieren para producir las condiciones de descarga que se requieren ¿ya? eh y por último los ventiladores ¿no es cierto? que se utilizan cuando las diferencias de presión no son tan altas eh ¿no es cierto? a lo máximo levantan 0,6 columnas de agua que son presiones muy bajitas que se utilizan normalmente en los ductos de ventilación ¿no es cierto? donde las diferencias de presión son bajitas y eh son capaces de levantarla a través de un álave que gira de manera continua las eficiencias son entre un 40 y un 70% y existen de flujo axial y radial el tema de flujo axial y radial lo vamos a ver un poquito más en detalle cuando veamos bombas ¿ya? donde hay bombas de flujo axial y radial entonces en esas en esas condiciones vamos a entender un poquito más cómo funcionan ese tipo de flujos ¿ya? y como les comenté se utilizan normalmente en aplicaciones de ventilación en quemadores de caldera ¿no es cierto? para alimentar un flujo de aire constante en condiciones de secado transporte hidráulico que es el transporte hidráulico donde yo tomo partículas y utilizo el movimiento fluido para irlas desplazando a lo largo del proceso productivo entonces como lección del taller de hoy eh cuando se enfrentan a un fluido compresible tienen que conocer el caudal másico de descarga ¿ya? y la la presión crítica para saber el caudal máximo de descarga que ustedes esperan dentro de su sistema ¿no es cierto? lo fundamental es tratar de dimensionar esa presión crítica y saber la presión de descarga para saber cómo se va a mover su sistema y por otro lado existen dos tecnologías para mover fluidos ¿no es cierto? están los compresores los compresores de desplazamiento positivo y centrífugo ¿no es cierto? dependiendo de la diferencia de presión que ustedes necesiten y por otro lado están los ventiladores que se utilizan normalmente para levantar presiones bajas ¿ya? que normalmente se utilizan en aplicaciones de ventilación de transporte hidráulico etcétera ¿ya? ¿alguna duda con lo que les acabo de explicar? ¿les quedó clara la idea general? recuerden la idea general presión crítica caudal másico de descarga ¿cierto? y saber cómo se comporta ese caudal másico de descarga en función de la presión crítica eso es lo más fundamental la parte más importante del funcionamiento de los fluidos ¿quedó claro? sí, profe por lo menos yo sí ya bueno les voy a dejar un taller breve de esto les voy a pedir que determinen una presión crítica y unos caudales de descarga en función de esa presión crítica esa va a ser la tarea que les voy a dejar y la idea es que lo resuelvan en grupo y obviamente les voy a tratar de retroalimentar lo que ustedes me entreguen si es que hay algún error conceptual obviamente lo corregimos y la idea es que lo vayan corrigiendo para que entiendan la fenomenología asociada a este tipo de fluidos ¿ya? la elección es súper sencilla a mí me interesa que conozcan estos dos parámetros que son muy importantes para caracterizar el funcionamiento de los fluidos compresibles y con eso van a poder dialogar con otros profesionales en el caso que tengan que relacionarse en su vida profesional con los fluidos compresibles o en el caso que requieran aplicar estos conocimientos en un montaje experimental en una tesis o en un desarrollo tecnológico también tengan los elementos básicos para poder tomar decisiones al respecto ¿alguna duda o consulta? ¿profe? ¿sí? una consulta respecto a las presentaciones que ocupan el taller ¿esas no las puedes subir a material docente? ¿la presentación? ¿sí? 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 no sé si se la subió parece que no pero ahora en la tarde voy a dedicar a subirle las cosas que tengo pendiente voy a revisar y voy a contestar correo etcétera voy a estar abocado en eso en la tarde y si yo les voy a subir los PPT que les debo ¿ya? si es que no están bueno profe gracias no están ya no ha sido a propósito simplemente se me olvidó subirlos pero ahora se los voy a subir ¿ya? bueno profe gracias ¿alguna duda? ¿consulta? ¿más? ¿está todo claro? sí todo bien profe ya podemos ir cerrando la reunión si no más consultas y nos vemos el jueves bueno cuídense chao profe que estén chao profe ¿yo le puedo hacer una pregunta sobre un contenido de la prueba? sí no hay problema ya no sé si espero así como que deje de grabar o sí bueno un poco